Es guapísimo el juego. Sí, el estilo que tiene me encanta. ¿Y cómo se guarda? Voy a comer plata. ¡Así estás! No paro de comer. Todo esto lo pagas tú, que me lo he comido yo. ¡Sácalo ya! ¿Pues lo que está vacío? Pues me lozo pa' yo. Yo no llevo nada, ¿no? No. No, ¿cómo te lo has quitado? Eh, dame oro. ¡Samos! ¡Lo que te voy a dar en toda la cabeza! ¡Te voy a dar con la cabeza! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Qué dices que lo has dado a mí? ¿Qué? ¡Canalla! ¿Que me vas a dar qué? Te voy a dar con el gatalejo. Es que soy de gatillo fácil, ¿eh? ¿Y dónde has conseguido tú eso? ¡Qué canalla! Oro. Me voy a dar con el cubo. ¿Ese es nuestro barco? Pero si es que no tengo ningún arma ni nada. ¡A ver, grumetillo! ¡Arranca! ¡Coño, agitará! ¡A ver, grumetillo! Hay una isla allí al frente. ¡Coño! ¡Y tormenta! ¡Tormenta! No judas. ¡Ninguno nubarrón! ¡Me he hecho chorroso! ¡No, chaca! ¡No, que no va a durar el barco! ¡No, que no va a durar el barco! ¡Y yo estoy aquí arriba! ¡Que voy a estar de pararrayos! ¡No sé si! ¡Que rico! ¡Hostia, se ha pegado! ¡Hostia! ¡Que olas! ¡Mareja la nivel 7! ¡Arriamela, vela! ¡Arriamela, vela! ¡Pérate! ¡Un poquito! ¡Vamos a ver! ¡Porque es que hay mucha velocidad! ¡Ya! Espérate, a ver. ¡Vamos a encallar, viejo! ¡Vamos! ¡Hostia! 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 no d oh hostia AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA only the свой mira el señorish Jejejejeje jjjjjjjj ¡Motín! ¡Motín! Ahí está el muelle Recoge, recoge, recoge No del todo No del todo, no Permíteme maniobrar Así El ancla El ancla dentro de poco Cuando yo te diga Ya no! ¿Cómo lo que hiciste? ¿Cómo lo que hiciste? 기� administrator Ay Recuperación A ver No ha 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ame requirement jajajajajajajaj QUE TE CALES jajajajajaja fuera os subias de cantinez jajajajajaja yo creo que siI e esta o, no se debe ser, esta eh oye, que viene un barco aquí a la derecha jajajajajaj Yo creo que no te hacen nada Vamos a movernos, tío Vámonos de aquí antes de que nos invadan Mira, el tío, los barcos lo dejan ahí Se van corriendo Vámonos de aquí, vámonos de aquí No jodas Ah, no, pero va... Supongo ¡Dios! Que nos vamos a... Dios, que nos estamos metiendo en la arena Revísame el barco Revísame el barco No vaya a ser que tengamos alguna jodienda Es barco a la izquierda Por detrás de nosotros No jodas Cuidado bien, pero es un barco pequeño, vale No, es el de antes Que son los... Coge, coge Enlaza, enlaza, enlaza Gira para el viento Para pillar más viento Pilla, pela, pilla más viento No, yo, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo No, yo No, yo No, yo No, el viento viene de la izquierda De la izquierda O sea que tienes que ponerlo a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Nos van a petar en cacas Nos ponemos a nuestra espalda, chaval No, 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 no Sí, por el culo Sí, sí, sí Está en la prueba del barco, el tío ¡Giralo más a la derecha! ¡Ah, no, se está delirando! ¡A la derecha, más a la derecha! ¡Oh, que nos disparan! ¡Que se tome de diablo! ¡Puedo disparar! ¿Que nos están disparando a todos? ¡Barco a la derecha! ¡Barco a la derecha! ¡No, pero que hay otro más a la derecha, creo! ¡Oh, no! 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 ¡A lo mejor no! ¡Hijo de puta! Simplemente que se desvió una mierda que estaba posicionándose para atacar ¡Ya, creo que sea con la derecha que se ha desviado! Bueno, ya lo tenemos detrás ¡A ver! ¡Vale, estamos huyendo justo! ¡Sí, pero viene detrás de nosotros! ¡Ya, ya, ya! ¡No puedo atacar! ¡Tengo que... tenemos que desviarle! ¡Tenemos que... No sé cómo coño coger el viento ¡Ey, se está guiando por ir en posición de tiro! ¿Eh? ¡Se está cogiendo posición de tiro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Creo que se ha desviado! ¡Ah, no, no, no! ¡Has ola! ¿Se aleja o no? Espera que con el oleaje no veo el tiro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sube arriba el máster, coño! ¡No, no, no! ¡Pero espera! ¡No, no! ¡No se aleja! Pero creo que... Creo que ha cogido otro rumbo Sí, creo que va a la isla Vale, vale, guay ¡Qué cabrón! A lo mejor en la zona donde estaba más no se podía atacar Bueno, espera, espera Que se ha desviado ¡Ja, ja, ja! Voy a controlarlo bien Voy a apretar algo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenísimo el juego! Yo creo que viene, ¿eh? Sí, 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 viene ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pues no podemos parar porque nos funde, ¿eh? Bueno, es un barco pequeño Sí, barco pequeño Y nosotros también somos un barco pequeño Me voy a la isla, ese disrote El peñasco ese que hay ahí grande ¡Dios! ¿Cómo suena esto? ¡Dios! ¡Que rompemos el mástil! ¡Lo hago! ¡Yo que sé! ¡Qué coño! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Que nos ahogamos, tú! ¡Que te voy a poner paros! ¡Que nos estamos ahogando, tú! ¡Hay que poner, hay que poner! ¡Hay que tapear esto! ¿Dónde están los agujeros? ¡Los agujeros! ¿Dónde están los agujeros, tú? ¿Dónde están los agujeros? ¿Los agujeros? ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Coge los tablones! ¡Coge tablones! ¡Que nos hundimos! ¡Achica agua! ¡Achica agua! ¡Achica agua! ¡Coge! ¡Coge! ¡Coge y achica agua! ¡Coge agua! ¡Achica agua! ¡Dios! ¡Coge agua! ¡Lo hemos recuperado! ¡Judir, chaval! ¡Judir, chaval! ¡Judir, chaval! ¡Lo hemos recuperado! ¡Esperate que no lo hechaquemos! ¡Que se me hacía un chaval! ¡Judir, chaval! ¡Judir, chaval! ¡Es que! Creo... Que le hemos metido mucha caña al barco y entonces se ha roto por alguna parte A ver, no hay que arreglar nada, ¿no? No, 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 solamente Voy a enchar el ancla, he hecho el ancla Espera, voy a observar, voy a observar que hace el barco porque si no como venga para aquí tenemos que echar arreglas Se va para la izquierda, yo creo Sí, aquí habría que tener pendiente el cañón O sea, cuando ha sonado la campana se estaba hundiendo el barco Ah, pues le he tocado yo la campana, tío ¿Has tocado tú la campana? Sí, sí Ah, vale, vale, pues entonces no ¿Podemos apagar las luces para que no lo vean? Pues sí Apaga, apaga Hostia, qué bueno, tío Qué bueno Hombre, de todas formas aún así se ve Hay luna llena, tío No, pero no creo aquí Yo creo que la iluminación siempre es la misma, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor no A lo mejor tiene distintas tipo Se están hundiendo, se están hundiendo Se están hundiendo ¡Gilipollas! 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 Que se ha hundido con todas las de la ley Yo creo que sí Pero no sé si se va a desviar Y no va a pasar por la nuestra A lo mejor va a pasar cerca Pero mira, mira, mira En la base mira cómo va cayendo El agua que va cayendo ¿Cómo sacaste lo del cantar? ¿Lo del bailar y todo eso? Digo, lo del ¿El qué? Ah, ¿el tuve? Sí, sí ¿Fuelta oro? ¿Eh? ¿Fuelta oro? ¿El qué? Con la I ¿Con la I? Hostia, ¿verdad? Encima hay una serpiente aquí que me está Lo he dejado con todos los peligros Mierda Está siendo difícil Estoy haciendo aquí un queso gruller Aquí, en esta isla La va, la va, la va a hundir Macho, pero no hay manera de encontrarla ¿Dónde coño está? Pero si está al norte, tío A ver, está al norte Sí Está bien ¡Coño! ¡No jodas! ¿Qué ha pasado? Hay dos barcos aquí Están peleando entre ellos Me tengo que ir de aquí enseguida ¡Dios! Hay dos barcos Somos tres barcos ¡Hostia! Me han disparado ¡Hostia! Me están disparando Que me hunden el barco Cabrones ¡Claro! ¡Pero joder! ¡No te he disparado todavía! ¡Tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy! Estamos pagando las letras Espera, espera, espera Quita eso ¡Tío! ¡Es que me van a... ¡Me van a follar! ¿Pero qué hace este barco aquí, el cabrón? ¿El más grande? ¿Qué es el más grande? Es un galeón y uno pequeño Hay un galeón y un pequeño ¡Me invaden! ¡Me han asaltado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo, me ha matado! ¡Me han matado, hijo de puta! O sea, estaba yo cavando de repente Oigo como un cañonazo, me asomo Y aparece el... El... Aparece, me subo al barco Aparecen dos barcos Y digo, hostia, me monto al barco Estoy elevando anclas Y se me pone un tío al abordaje Y me ha follado ¿Qué cabrones? ¿Ahora? ¿Aparezco donde aparezco? Claro, porque... Estoy aquí, mira, mira Aparezco otra vez en el mismo sitio ¡Hostia, cabrón! Sí, sí, aparezco en el mismo sitio Y está el tío El cabrón Está el tío Está el tío en el barco Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Para, para Hijo de puta ¡Toma ya! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hijo de puta! Me habrá robado el barco Seguramente... ¡Ah! Me está hundiendo Se está ahogando en el barco ¡Se ahunde! ¡Ponle, ponle, ponle, ponle! ¡Se ahunde el barco! ¡Ah! ¡Está yendo boca abajo! ¡Ah! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡No, no, no! ¡No estoy diciendo! ¡Se ha hundido! ¡Se ha hundido el barco! ¡Está boca abajo! ¿Pero dónde está? ¡Pero! ¡Sal! ¡Sal! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡No se te puede dejar solo! ¡Deja! ¡Sal hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Corre! 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 ¡Hijos de puta! ¡Me habéis dejado abandonado! ¡Tan hundido el barco! ¡Tan hundido el barco! ¡Me han dejado aquí en la isla! ¡Jesús! ¡Eso es un pirata! ¡De pura cepa! ¡Eso es un pirata! ¡Eso es un auténtico pirata! ¡Jesús! 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 ¡Mira! ¡Están bombardeando ahora! ¡Ya lo subí de para que lo veas! ¡Jesús! ¡No lo grabas en vídeo! ¡Sí! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Sí! ¡Hijos de puta! ¡Voy a intentar cogerles el barco! ¡De una manera! ¡Vamos a por ellos! ¡A por ellos! ¡Venga coño! ¡Corre! ¡Nada! 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 ¡Corre! ¡Nada! ¡Es un galeón! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí para subir? ¿Dónde está la escala? ¿La escala para subir? ¿La escala para subir? ¡Aquí, aquí está! ¡Aquí está! ¡Que no se enteren que he subido! ¡Espérate que no se enteren que he subido! ¿Qué tal montar en otro barco? ¡Si me fue! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Eh! Estoy en la noche furtivo aquí En el exterior ¿Para qué no me vean? ¡No se puede perder fuego, tío! ¡Que se guardan ahí! ¡No sé, tío! ¡Mira! ¡Han puesto las velas! ¡No saben que estoy aquí metido! ¡Todavía no saben que estoy aquí! Voy a subir poco a poco ¡Mierda! ¡Bueno, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Son muchos! ¡Me han matado! ¡Para que te amo! ¡Para que te amo!